Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo entrar y salir del modo Recovery aquí en tu celular Samsung Galaxy A33, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer para entrar al modo Recovery será conectar nuestro celular a nuestra PC a través del cable USB, ¿vale? El cable, bueno, de cargar el teléfono. Esta parte la vas a conectar al celular y la otra parte que es USB obligatoriamente tiene que ser en una computadora portátil o una computadora de mesa, ¿vale? Pues bien, vamos a conectar el celular, ¿ok? Ya con el celular conectado, verificar que te sale aquí arriba que está cargando. Si te sale que está cargando es porque se ha conectado correctamente el celular. Ahora, lo que vamos a hacer será, si el celular está desbloqueado es más fácil, ¿vale? Pero si lo tienes bloqueado y vas a hacer el hard reset con la pantalla bloqueada, lo que vamos a hacer será picar una vez al botón de apagar el teléfono para que se encienda la pantalla, ¿vale? Y cuando se encienda la pantalla vamos a presionar el botón de apagado con el botón de volumen menos, ¿vale? Hasta que el celular se apague para luego cuando se apague, simplemente vamos a soltar el botón de menos y presionaremos el botón de más hasta entrar al modo Recovery. Pero el celular tiene que apagarse, lo que pasa es que cuando hacemos este procedimiento, el primero que es presionar aquí con el botón de volumen menos, no sabemos cuando el celular se apaga. Un truco para saber si se apagó o no es conectar, vale, cuando lo conectas a la PC, escuchar en vuestra PC porque siempre que conectas un nuevo dispositivo a la PC, la PC hace un ruido. Hace como bling bling o algo así. Entonces si tienes tu PC con auriculares, ponte los auriculares o si tienes con parlantes, pues escuchar en los parlantes, ¿vale? Poner para que se escuche. Cuando se apaga el celular, se va a hacer un ruido en la computadora como que se desconectó, porque claro, porque se apagó. Entonces es el momento de soltar el botón volumen menos y empezar a presionar el botón volumen hacia arriba, ¿vale? Pues bien, vamos allá, presionamos los dos, espera un momento, primero un clic para que se encienda, botón volumen menos y botón de apagado, te va a salir esta opción, no pasa nada, mantiense presionado. Mira, ya se me desconectó la PC porque se apagó el teléfono, entonces suelta el botón de volumen menos y empiezo a mantener hacia arriba sin soltar el botón de apagado, ¿vale? Pues bien, aquí para moverse aquí dentro sería botón hacia abajo para ir abajo, botón hacia arriba para ir arriba, el cable ya lo puedes quitar. Para confirmar la opción que quieres entrar sería el botón de apagar el teléfono y confirma la opción que quieres entrar. Si por lo que sea ingresas a una opción que no era la que querías entrar y no sabes salir de ahí, simplemente vas a presionar el botón de apagado con el botón de volumen menos que el celular se va a reiniciar y va a salir de cualquiera de las opciones que hayas entrado, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial, para salir de aquí vamos a picar aquí en la primera opción, confirmar, se va a reiniciar el celular y saldrá del modo recovery, ¿vale? Pues nada chavales, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial.